El litio boliviano y el consorcio chino CBC firmaron este miércoles un convenio para la construcción de una planta piloto con tecnología de extracción directa de litio EDL en el Salar de Uyuni y Potosí. La capacidad inicialmente será de 2.500 toneladas por año de carbonato de litio. La inversión es de 90 millones de dólares. A largo plazo se espera una segunda industria que produzca hasta 25.000 toneladas anualmente. Muchas empresas cuando vamos a reuniones internacionales se acercan a pedirnos de que puedan también ampliarse la participación de mayores empresas que están decididas a invertir en Bolivia con tecnología de punta para poder avanzar no solo en la producción de litio sino avanzar en la industrialización. Se debe mencionar que esta es la segunda planta piloto con tecnología de extracción directa de litio que se construye en el país. La primera está siendo instalada por la empresa rusa Uranium One Group con una capacidad de producción de hasta 14.000 toneladas de carbonato de litio anualmente. El departamento de Potosí para poner a prueba esta tecnología y de este modo proyectar lo que sería una futura planta industrial de una capacidad de 25.000 toneladas a año. En representación de CPC para firmar con IRB el Compeño de Pilotaje ETL de Uyuni. Quiero agradecer al pueblo y al gobierno de Bolivia. El primer mandatario del Estado pidió lanzar una convocatoria internacional para industrializar el litio bajo el modelo de negocios de Bolivia. Arce señaló que el país no renunciará a la industrialización del litio hasta producir baterías. El ministerio de hidrocarburos que este mes de enero tenemos que lanzar una nueva convocatoria a nivel internacional.